En un lamentable suceso se registró un aparatoso accidente de tres buses intermunicipales en San Alberto Cesar. En los vehículos se encontraron al menos 60 personas, quienes están siendo atendidas por organismos de socorro en el lugar de los hechos. Este incidente ha generado problemas de movilidad en la zona, especialmente en el sector de Minas, sobre la vía San Alberto Bucaramanga. Las autoridades han restringido el paso del área mientras realizan labores de atención y remoción de los vehículos involucrados. Los buses afectados cubrían rutas desde la costa atlántica hacia Santander, norte de Santander y Antioquia. Se recomienda a conductores y viajeros que transitan por esta importante zona del país tomar rutas alternas y mantenerse informados sobre la evolución de la situación en esta vía.